cómo traer a tu pareja cónyuge o hijo por medio de la solicitud de sponsor en canadá a quien puedes traer por medio de sponsor a canadá quédate hasta el final del vídeo ya que esta información te va a interesar puedes pedir traer a canadá y apadrinar a tu cónyuge pareja de hecho o hijos dependientes si es tu esposo o esposa y están legalmente casados deben llenar los siguientes requisitos tu cónyuge puede ser de cualquier sexo y debe presentar la prueba de que están legalmente casados y ser mayor de 18 años si es tu pareja pero no están legalmente casados deben llenar los siguientes requisitos tu cónyuge puede ser de cualquier sexo igualmente y debe ser mayor de 18 años deben presentar las pruebas de haber estado viviendo durante al menos 12 meses consecutivos lo que significa que deben haber estado viviendo juntos continuamente durante un año en una relación conyugal sin largos periodos separados pero qué pasa si han tenido que vivir separados por un tiempo debió haber sido un tiempo corto y temporal y presentar las pruebas del mismo y si no tienes pruebas de este tiempo o de convivencia por otro tipo de razones si no pudiste o no pudieron vivir juntos en tu país de residencia o casarse debido a importantes razones legales y de inmigración como estado civil por ejemplo todavía están casados con otra persona en tu país donde el divorcio no es posible o su orientación sexual por ejemplo tienen una relación entre personas del mismo sexo y no se aceptan estas relaciones o este tipo de matrimonios en tu país de origen la otra puede ser persecución por ejemplo si tu relación es entre diferentes grupos religiosos y no es aceptada o puede ser castigada legalmente o socialmente en tu país de origen debes presentar las pruebas de que no pudieron vivir juntos ni casarse en tu país o el país de tu pareja y tener obviamente las pruebas de estas rechazos en tu país de origen qué pasa con los hijos dependientes los hijos califican como dependientes si cumplen estos dos requisitos deben tener menos de 22 años y no tienen un padre o una madre que los cuide pero si tu hijo dependiente es mayor de 22 años y no puede mantenerse económicamente debido a una condición mental o física así también puedes aplicar qué pasa si es tu hijo propio si eres ciudadano canadiense tu hijo también puede ser ciudadano canadiense incluso si no nació en canadá si estás trayendo como sponsor solo a tu hijo es decir sin un cónyuge o pareja debes de nombrar a tu hijo como el solicitante principal en la solicitud deberás demostrar que el padre o la madre o el tutor legal está de acuerdo que su hijo emigre a canadá y si el hijo que deseas patrocinar tiene un hijo propio es decir tu nieto o nieta deberás incluir a tu nieto o nieta como dependiente en la solicitud si deseas patrocinar a tu hijo adoptivo o a un familiar huérfano también lo puedes hacer cónyuge o pareja y su hijo si estás patrocinando o estás vas a traer como sponsor a tu cónyuge o pareja y éste tiene un hijo ya sea su propio hijo o el hijo que hayan tenido ustedes dos en la relación en la solicitud deberás nombrar a tu cónyuge o pareja como el solicitante principal y al hijo como dependiente si este hijo o hija que deseas patrocinar tiene también un hijo propio deberás incluir a tu nieto o nieta como dependiente también de la solicitud elegibilidad de las personas que vas a ser el sponsor para demostrar que cumplen con los requisitos de elegibilidad tu cónyuge pareja hijo o sus hijos dependientes si corresponde deben proporcionar todos los formularios y documentos requeridos en la solicitud y cualquier información adicional que el gobierno de canadá te solicite durante el proceso incluidos exámenes médicos y biometría recuerden que no pueden patrocinar a alguien que sea inadmisible en canadá esto significa que no se le permita ingresar a canadá si te gustó este vídeo por favor dale like compártelo y suscríbete para más vídeos